Y si me das un besito por la mañana, entonces así sí Ah, no, sí, compadre, los más nobesitos, los más hermanos de la sierra Chiquitita, ¿y quién te quiere, mija? Ah, no, claro Si prometes un te amo cada mañana temprano, entonces así sí Por las tardes un te quiero con un besito sincero, entonces así sí Por las noches un te adoro y si tú eres todo, entonces así sí Así sí me entrego yo Si aceptas ser detallista, ya te di una pista para que sea tuyo Todo mi amor, así no lo doy yo De comportarme a la altura, cambiar mi postura y darte una alerta en tu corazón Así sí me entrego yo Así sí te quiero yo Si prometes un te amo cada mañana temprano, entonces así sí Por las noches un te adoro y si tú eres todo, entonces así sí Por las tardes un te adoro y si tú eres todo, entonces así sí Por las tardes un te quiero con un besito sincero, entonces así sí Por las tardes un te adoro y si tú eres todo, entonces así sí Por las tardes un te adoro y si tú eres todo, entonces así sí Así sí me entrego yo Así sí te quiero yo